feliz martes mi gente feliz día de halloween bueno pues espero que si van a llevar a sus niños a pedir dulces mi gente que disfruten con ellos que chequen bien donde van a tocar y también los dulces que les dan ya que yo acá pues en Dallas Texas no voy a llevar a la mía ya que hace como tres años pues les salió a uno de mis sobrinos una aguja dentro de los dulces y para evitar problemas para evitar accidentes prefiero no llevar la mía así es que espero que si ustedes llevan los suyos hay que tener mucho cuidado bueno mi gente pues empecemos a cuponear bueno voy a comenzar con esta de las point estas no está regresando nada a CVS pero están a $7.59 me voy a estar llevando dos me voy a llevar esta de $7.79 como les digo no me regresa nada a CVS pero tengo este cupón de 5 más aparte y bota me va a estar regresando $7.50 así es que en estas dos tengo un total de $15.38 menos 5 a mí me toca pagar $10.38 y bota me regresa $7.50 dejándomelos por $2.88 o a $1.44 cada una la siguiente que me voy a estar llevando van a ser los Allspace estos de $7.99 compra uno y el segundo al 50% de descuento no nos regresa nada CVS así es que voy a estar utilizando este cupón de $3 más aparte y bota me va a estar regresando $5 así es que aquí tengo un total de $11.98 menos $3 a mí me toca pagar $8.98 y bota me regresa $5 dejándomelos por $3.98 o a $1.99 cada uno lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser los Aries Spring estos de $6.99 compra dos y nos regresan $4 en un extra box me voy a estar llevando este otro también estos dos para esto yo voy a estar utilizando este cupón de $2.50 y este de $2.50 así es que aquí tengo un total de $13.58 menos 5 en cupones a mí me toca pagar $8.58 me regresan 4 dejándomelos por $4.58 o a $2.29 cada uno la siguiente que me voy a estar llevando van a ser los Oral-B estos que tienen el precio de $4.59 compra tres y nos regresan $5 en un extra box yo me voy a estar llevando estos tres para estos para estos voy a estar utilizando este cupón de $5 y este de $1 que se está juntando así es que aquí tengo un total de $13.77 menos 6 en cupones a mí me toca pagar $7.77 me regresan 5 dejándomelos por $2.77 o a $0.92 cada uno la siguiente que me voy a estar llevando va a ser este Downey que tiene precio de $6.99 gasta $20 y nos regresan $5 en un extra box para este voy a utilizar este cupón de $1 el siguiente que me voy a estar llevando van a ser los Febris estos de $3.94 que también están dentro de la misma oferta para esto voy a estar utilizando este cupón de $3.30 el siguiente que me voy a llevar va a ser el Downey este de $5.99 para este voy a estar utilizando este cupón de $2 aquí tengo un total de $20.86 menos $6.30 en cupones a mí me toca pagar $14.56 me regresan 5 dejándomelos por $9.56 si lo dividimos entre 4 piezas cada una nos está quedando a $2.39 por último me voy a estar llevando este de Revlon de $7.29 para este voy a utilizar este cupón de $4 y este de $3 así es que me va a quedar por $0.29 y pues bueno para esta compra voy a utilizar este cupón de $15.75 así es que aquí yo tengo un total de $82.86 menos $47.30 en cupones a mí me toca pagar $34.95 si 10 me regresa $14.00 y bota me regresa $12.50 dejándome toda esta compra por $8.45 o a $0.60 cada uno y pues mi gente con recibo en mano no hay engaño no hay engaño aquí está todo lo que yo estuve trayendo mis cupones que se estuvieron aplicando perfectamente aquí están y lo que me estuvo regresando si vi es $5 por los Oralby $5 por gastar $20 en la compra de P&G $4 por comprar dos del Iris Spring bueno mi gente bella yo me despido pero sin antes recordarles que si usted es nuevo en este canal le hago la cordialmente invitación que se suscriba prenda la campanita de notificaciones para que youtube le se notifique cada vez que haga vídeo nuevo y pues nos vemos en el próximo vídeo